...es clarísimo, pero esto, si no es una consumación de lecho, ¿qué es si no? Fijaros ahora en esto. 2 de abril de 2005, muere Juan Pablo II. Si vosotros miráis y empezáis a hacer numeritos, en plan cabalístico resulta que el resultado de 2 más 4 más 2 más 0 más 0 más 5, sale 13. Vale, es una casualidad, vale. Fallece Juan Pablo II, anuncian ellos a las 21 horas 37 minutos. Ni uno más, ni uno menos. 2 más 1 más 3 más 7, nos da otra vez 13. Curiosamente, Ratzinger es elegido Papa, y es el número 265. 2 más 6 más 5, 13. Hora de la fumata blanca, cuando es elegido, 17.50. 1 más 7 más 5, 13. Cuando proclaman, ¡habemos Papa! 18.40 minutos precisos. 1 más 8 más 4, 13. Obispo de Roma enterrado, es el número 148 junto a San Pedro. No hace falta sumarlo. Y durante esos momentos, un día 11, precisamente, hubo un encuentro entre Bush y Ariel Sharon. Entonces, el que estaba mandando en Israel. Ya sabéis que le pasó algo extraño. Curiosamente, esa fecha, también daba 13. Pero además, era en un día 11. Aprobado por Rey Divina ese encuentro, según ellos. Y pasó algo también, la tensión en las planadas de las pezquitas. Sabéis que el punto estratégico es, precisamente, el monte de Sion. ¿Qué quieren construir los judíos allí? ¿Lo sabéis? El tercer templo en Jerusalén. Pero allí, hay una edificación que no es del mundo judío. ¿Sabéis cuál es? La mesquita de Al-Aqsa. Que pertenece a los musulmanes. Y los judíos tienen el acceso restringido a esa zona. Para que ellos puedan edificar su tercer templo y venir el Mesías, que ellos aún esperan. La mesquita no puede estar allí. Por tanto, ¿qué puede llegar a pasar? Las tensiones allí vienen por algo. En más de una ocasión, los propios musulmanes han denunciado de que ven peligrar la mesquita para que ellos puedan poner su templo. De esto algún día podemos hablar extensamente sobre el tercer templo de Jerusalén. Porque podríamos llegar a sorprendernos mucho. Vamos a ver este resumen de coincidencias. Crece siempre. ¿Vosotros creéis en verdad que es una coincidencia? ¿Vosotros creéis que el Papa se podía morir precisamente por casualidad en ese mismo preciso momento? ¿Quién sabe si se murió un minuto antes o un minuto después o unas horas? Eso no lo sabemos jamás. Pero ellos oficialmente hacen las cosas en el momento que toquen. Porque ellos responden a su líder, a Satanás, su señor. Y la Virgen de Fátima, pues, ¿qué día empieza a aparecerse? Un 13 de mayo. Qué casualidad, ¿eh? Las apariciones de Virgen es el 13. Algo que no pasa porque sí tampoco. Fijaros, ellos recibieron una visión del infierno y en la última aparición la Virgen se identificó como Nuestra Señora del Rosario. De esto no te he hablado precisamente en las últimas conferencias. Habían más de 70.000 en el día de la última aparición, en octubre 13 de 1917. ¿Sabéis? Se fue apareciendo cada día 13. Pasando meses, pero siempre en 13. Muy divino no me suena a mí esto precisamente. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y los buenos católicos se creen que es la Virgen. Que viene de un precio. La bienificación del Papa Juan Pablo II, algo inaudito, fijaros, la fecha elegida para el anuncio resulta en verdad significativa. Y en el 13 de mayo. Festidad de la Virgen de Fátima, que Juan Pablo II atribuía su salvación en el atentado terrorista que sufrió en la plaza de San Pedro en 1981. También un 13 de mayo. Ni los que disparaban ignoraban todo esto, ni el que recibió el impacto tampoco. El número 11 significa para ellos que no haya temor porque no favorece la ley divina. Y ahora que hemos visto esto, nos quedamos con esto y os voy a remitir a vuestras Biblias.